Bueno, me parece que esta es la consulta número 12 ya desde el retorno a la democracia que tenemos en Ecuador. ¿Consulta número 12? 12, sí, que tenemos desde el retorno a la democracia. Una docena ya. Entonces, en alguna ocasión yo decía que lamentablemente, si bien, bueno, el ejercicio de democracia directa es un ejercicio que está en la Constitución, a veces ha venido a desgastarse ese ejercicio de democracia directa por las reiteradas consultas que existen, a veces por cualquier circunstancia, por circunstancias políticas, pues se llama al pueblo a pronunciarse en las urnas. Sin embargo, mire, bueno, esta última consulta popular en alguna ocasión indicaba que habían 13 percusiones que me parecía a mí se iban a suscitar. Una necesariamente en el tema económico, lógicamente el Ecuador no está atravesando las mejores circunstancias en el tema económico y es una consulta que costó algunos millones de dólares y que incluso, por declaraciones del propio Consejo Nacional Electoral, pues tendrán algunos proveedores sin pagos y en virtud a la espera de que el Ministerio de Finanzas les pueda ir acreditando. Una circunstancia que ya es un poco delicada porque, mire, los proveedores del Estado, pues no solamente les debe el CNE, sino les debe un sinnúmero de instituciones públicas y, lógicamente, pues en razón de eso, incluso posteriormente podrían darse algunas demandas que en la actualidad ya se están dando por deudas que tiene el Estado. Un segundo elemento era el elemento político en relación de estar dentro de un proceso electoral. En pocos días, las organizaciones políticas tendrán que tener ya sus precandidaturas, sus famosas primarias, para quienes van a terciar en el proceso electoral del 2025. ¿Puede determinar tiempos, doctor? Sí, me parece que es hasta en el mes de julio, en el mes de julio inician, 15 de julio, si no me equivoco, inician las primarias que tienen que hacer las organizaciones políticas, porque eso es, de acuerdo al cronograma electoral, aproximadamente 20 días antes de la convocatoria de elecciones, un mes antes de la convocatoria de elecciones, pero en el mes de julio tendrán que tener ya las primarias, e incluso tendrán que estar inscritas ya las organizaciones políticas que van a tener la personería jurídica para poder participar en las elecciones del 2025. Ya no hay tiempo, o sea, ya el tiempo está consumido. Estamos prácticamente decurriendo el cronograma electoral de esas elecciones del 2025. Entonces, ahí había un elemento político. Y otro elemento, el tercero que me parece que era el más importante, era el tema de la eficacia de la consulta popular. Porque, mire, no es que… y bueno, ahí hubo un error en la consulta, recordemos en el mes de enero que, lamentablemente, primero eran unas preguntas, después se cambiaron, después se aperturó para recoger preguntas de otras organizaciones políticas, según decía el Ejecutivo. Pero entiendo que en ese transcurso no se dio el tiempo el Ejecutivo de plantear los anexos que tengan las preguntas. El problema acá es de que, si bien ha ganado en nueve preguntas el sí, corresponde una vez que se publique en el registro oficial, cinco días tiene el presidente para enviar los proyectos de ley. Y esos proyectos de ley van a terminar siendo debatidos por la Asamblea Nacional, dentro de un escenario ya donde el Ejecutivo no tiene una mayoría, dentro de un escenario donde estamos a vísperas de una elección del 2025. Entonces, ahí podría haber problemas en cuanto a la eficacia y a que se logre cumplir esta voluntad del pueblo, ya plasmándose en las leyes, en las reformas legales que corresponden. Entonces, esos tres parámetros, desde mi punto de vista, un poco los ecuatorianos nos enfrentábamos en esa consulta popular. Si bien es cierto, en este momento tenemos ya los resultados, entiendo que están en resolución de algún tipo de recursos y este tipo de circunstancias, hasta que se terminen los tiempos, si es que no hay ningún tipo de recursos, creería que a lo mejor en máximo dos semanas el Consejo Electoral pueda publicar los resultados finales ya en firme, para que con eso se proceda, pues, a publicar en el registro oficial y el presidente de la República puede enviar estos cambios normativos que se ganaron, voy a decir, en la consulta y que la Asamblea comience a debatir dentro de los tiempos que se establecen. Doctor, ¿podemos hacer un paréntesis ahí? Solo para preguntar si es, primero, yo no sé si usted sabía que la bancada de la Revolución Ciudadana pide que se archive esas preguntas, esos resultados de la consulta, y yo no sé si es un invento esto o es procedente. Podría darse. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Es que ese era, ahí es el problema de la eficacia de la consulta, porque si el presidente enviaba los anexos incluidos a la pregunta, ahí ya no había discusión, esos eran los que tenían que aprobarse, porque esa era la voluntad del pueblo ecuatoriano. En este momento, el anexo decía que el presidente va a enviar un proyecto de la asamblea y la asamblea lo va a debatir. Claro, y el momento que la asamblea lo vaya a debatir, el anexo no dice que obligatoriamente deberá aprobarlo, no es cierto, a ese proyecto, podrá pronunciarse aprobándolo, negándolo, archivándolo, con cualquiera de las posibilidades. Entonces, ahí es el problema de la consulta popular en cuanto a la eficacia, de que si lamentablemente el presidente no logra constituir una mayoría que le permita aprobar a lo mejor los proyectos de ley que pueda enviar, podría darse estas circunstancias. Y eso, atado a que estamos dentro del proceso electoral, no sé si tendríamos certeza de que efectivamente el presidente vaya a tener esa mayoría. Mire que la Revolución Ciudadana se ha separado ya del gobierno. De la mayoría. Sí, el Partido Social Cristiano también ha dicho que se separa de esta mayoría, que estará cuando sean temas relevantes e importantes para el pueblo ecuatoriano, y cuando no, pues, que no estará con el presidente de la República. Con el movimiento Construye también hay un distanciamiento desde el presidente de la República, y el presidente me parece que actualmente tiene un bloque de cuarenta y seis, cuarenta y cuatro asambleístas, por lo tanto, tendría que con ese bloque tratar de construir una alianza para lograr tener los votos que necesitan para poder aprobar los proyectos de ley, que son setenta votos que necesita en la Asamblea. En la actualidad, en este momento, no los tiene. Entonces, por eso ahí, bueno, sí me parece que es una decisión acertada el haber designado o separado al Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno para que desde el Ministerio de Gobierno se comience, pues, a construir y a trabajar en estos proyectos de ley y tratar de alguna u otra manera ver qué tipo de mayoría podrían plantearse en el Parlamento para aprobar. Caso contrario, esas preguntas no se van a aprobar en este Parlamento. Caso contrario, intervendría la Corte Constitucional y les agradecería los servicios a… sería un… No creo que pueda la Corte. Vea, la Corte, la Corte Constitucional puede… y he escuchado esta… 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 esta tesis que existe. Pero, ojo, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte tiene determinadas circunstancias que pueden intervenir. Por ejemplo, cuando haya emitido un dictamen y no se cumple su dictamen, sí puede destituir, como le pasó al señor expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y a los últimos vocales del periodo anterior del Consejo de Participación Ciudadana. No cumplieron un dictamen, los destituyó. Actualmente, mire lo que pasa con la consulta del Yasuní. Aún no se cumple ese pronunciamiento popular, a pesar de que existe ahí, sí, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, entonces, a pesar de eso, hasta el momento no se cumple con esa consulta, por ejemplo. En el caso de las preguntas actuales, si bien ha habido un pronunciamiento popular, ¿qué es lo que va a suceder? Vea, si es que el proyecto de ley llega al Parlamento y el Parlamento lo discute, el Parlamento va a poder defenderse ante un llamado de la Corte que puede existir, a decir, vea, usted ha incumplido con el pronunciamiento, la Asamblea le va a decir, vea, aquí hemos debatido, hemos visto que no es necesario para el interés general, que violenta tales principios y cosas por estilo, se me ocurre, ¿no es cierto?, y por lo tanto se ha archivado. ¿Hay incumplimiento de la Asamblea? No existiría. Y no hay una vía dentro de la Ley de Garantías Provisionales que establezca que la Corte Constitucional pueda hacer un examen o pueda entrar a verificar el cumplimiento o no de una consulta popular. En ese sentido, me parece que ahí no es correcta esa precesión porque la Corte no tiene esa atribución. Pero nada más imperativo, nada más positivo, nada más soberano que un mandato popular, doctor. Sí, me parece que ahí, mire, lo que podría plantearse es una acción por incumplimiento, por una disposición constitucional, porque la Constitución dice que el pronunciamiento popular es de obligatorio cumplimiento. Por ahí podría haber una puerta abierta ya para la Corte Constitucional. Pero, como le digo, lamentablemente como el anexo no tenía un proyecto de ley definido, si la Asamblea llega a archivar ese proyecto de ley, la Asamblea va a decir que ha cumplido, porque lógicamente es uno de los parámetros o de las puertas que puede tener la Asamblea, archivar, negar o aprobar cualquier proyecto de ley. Está dentro de sus facultades, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, ahí el problema de la eficacia de esta consulta popular que lamentablemente, si no llega a tener un fin cierto, voy a decir, dentro de estos pocos meses, podría incluso afectarle al propio presidente de la República. ¿Qué estaría en riesgo? ¿Qué preguntas estarían en riesgo de la consulta? Bueno, la de las Fuerzas Armadas, esas no, porque es al ser un tema de reforma parcial, que fue ya debatida por el Parlamento, esa entra automáticamente y el presidente ahí tendría la posibilidad, sí, de con Fuerzas Armadas poder intervenir. Estaríamos hablando de los delitos de porte de armas, esa es una pregunta que necesita reforma legal. Estaríamos hablando de las preguntas que hablan del incremento de penas, que también estarían dentro de este bloque donde el presidente tendría que enviar el proyecto de ley. Estaría también el tema de la reforma para los jueces constitucionales que se quieren establecer como judicaturas especializadas a nivel nacional. Esas serían las preguntas que tendrían que ver con estos, con este escenario, digamos, en el cual el Parlamento tendría esta discrecionalidad. Donde hay un poco de incertidumbre. Así es. Ya, el resto hay certeza, hay de obligatorio cumplimiento, ¿cuáles podríamos ser? Las que son, la que es de obligatorio cumplimiento, hablemos que es la de Fuerzas Armadas, la pregunta que entró por reforma parcial en la cual se le posibilita ya al presidente de la República, una vez que se publique en el registro oficial, esta pregunta de que pueda las Fuerzas Armadas intervenir dentro de la seguridad interna del país. Esa es una pregunta que no necesita que el Parlamento debata, discuta, sino entra directamente ya en la Constitución de la República. Y las otras dos preguntas, pues, que no fueron aprobadas, esas no podrían modificarse en cuanto al tema del arbitraje internacional. Que, bueno, actualmente la Constitución establece el arbitraje internacional. Si bien el texto de la Constitución es un poco ambiguo, pero esa posibilidad existe. Por eso el Ecuador ha participado y así ha sometido a arbitrajes internacionales. Usted habrá escuchado, y la ciudadanía también, de demandas internacionales, arbitrajes internacionales que han mandado a la Ecuador a pagar millones de dólares por incumplimientos de contratos, sobre todo en el ámbito petrolero. En el caso Chevron. En el caso Chevron. Y la pregunta de las horas, del trabajo por horas, también como no fue aprobada, esa pues lógicamente no tendrá o no tendrá posibilidad alguna de ser discutida, porque de acuerdo a cómo está actualmente la Constitución, el trabajo por horas podría ser o es una precarización laboral. Entonces, en ese sentido, esas preguntas no se toparían por el Parlamento. Ya. Supongo, doctor, esta sí es una sospecha nada más, en que usted habría estado de acuerdo con las preguntas en las que se ganó el no, en el tema laboral sobre todo. Mire, en el tema del arbitraje, como digo, esa pregunta consta ya en la Constitución. Creo que es artículo 427, si no me equivoco, de la Constitución 327, en la cual existe el arbitraje y es una posibilidad. Incluso, como manifiesto, y hay el ejemplo de Chevron, en el cual el Ecuador tuvo que pagar algunos millones de dólares. En el tema del trabajo por horas, mire, me parece que es una circunstancia que faltó mucho al Ejecutivo, y esto es una falencia, creo que a nivel de toda la consulta. Al final trataron de solventar esta, voy a decir, esta poca explicación, poca participación de voceros desde el Ejecutivo para explicar a la ciudadanía en qué consistía cada una de las preguntas. Lamentablemente, y mire, al final... No, más bien, el 327 se refiere al tema que usted está hablando. El 327 es el tema de horas extras, sí. El tema laboral. El tema del arbitraje no recuerdo exactamente, pero el 327 habla de que... De la precarización. De la precarización laboral. Y ahí estaba, lamentablemente, mire, el presidente en los últimos días entró un poco a frentear la consulta, pero lamentablemente con las circunstancias de los apagones y todo este tipo de situaciones, pues, no permitió que otros voceros tampoco puedan salir. Pero mire que de acuerdo a las estadísticas, en el tema del trabajo por horas, recordemos que eso ya lo tuvimos en el Ecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Parece que es el 422, doctor, de la Constitución. El arbitraje. Sí, exactamente, que habla de la sustitución del 422 de la Constitución de la República por el siguiente 422 ya reformado. Buenos días, permítame, doctor, si es tan gentil. 725-400, buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo a su invitado, doctor González, muy placentero escucharlo. Pero, doctor, yo pienso que, le habla en Zonaida Granda, que el triunfo del no en las preguntas se dio gracias a la campaña engañosa de los sindicalistas, de las cúpulas sindicalistas, de las empresas públicas que se declaran quebradas, según las declaraciones de sus estados económicos publicados. También los socialistas y movimientos indígenas que sembraron el temor de los trabajadores con contrato estable e indefinido de que serían despedidos para ser recontratados bajo la modalidad por hora. Eso yo escuché en un programa que se llama Opinión Ciudadana, algo así. Supuestos inexistentes, porque el trabajo por horas era para el primer contrato entre empleador y trabajador. Prácticamente el triunfo por el no fue el ganador, es la precarización. La precarización fue la ganadora. Lamentablemente faltó claridad por parte del gobierno en explicar. Todos conocemos que el señor presidente es un poco escaso de oratoria. Faltó también la intervención de las cámaras de la producción, explicando que no existirían despidos masivos por parte del sector privado. Esto fue clave. Las cámaras no hablaron en los medios de que no van a haber despidos. El triunfo de no, en definitiva, no fue político o fue un triunfo pírrico para la izquierda y una pérdida para los desempleados e informales. El perder la oportunidad de ingresar a la formalidad laboral, gozando de todos los beneficios legales, tales como proporcionalidades de los décimos, tercero, décimo, cuarta remuneración, proporcionalidad de vacaciones y la afiliación al Seguro Social. Por otro lado, yo pienso que la reelección del señor Daniel Novoa pende de un hilo. El nivel de seguridad debe llevarlo a la práctica en el Ecuador y el elector espera sentir los resultados de lo que decidió en las urnas. Lo resuelto por los votantes en la consulta popular puede ubicar al presidente Daniel Novoa en una buena posición de partida para los comicios del 2025 o tal bien anularle definitivamente esa aspiración. Él tiene el reto de hacer realidad las preguntas que el pueblo le dijo sí en las urnas. De lo contrario, él se olvidará de llegar a Carondelet. Buenos días. Disculpen, haberles interrumpido. Sí, muchas gracias por la llamada. Mira, mire, yo coincido en algunos elementos de la llamada telefónica. Mire que lamentablemente el Ejecutivo, y en este sentido a través de la Ministra de Trabajo, la Ministra de Trabajo tuvo como seis valores hora de la hora de trabajo. Eso se especulaba mucho. Claro, y por declaraciones de la propia Ministra. Entonces cada quien políticamente coge lo que le conviene para hacer daño. No, es que la hora iba a costar un dólar. ¿De dónde sacaste eso? Es que ya lo dijo. Entonces no hubo nada técnico. Claro, no hubo nada técnico. Ahora, si usted tenía un ministro, una ministra, que desde el primer día decía, estos son los parámetros. Exactamente. Esto va a valer, estos son los derechos que se van a reconocer. Totalmente de acuerdo. Entonces en ese sentido generaba certeza frente a quienes se enfrentaban, a quienes tenían algún tipo de expectativa respecto a esa pregunta. La Ministra está viendo los partidos del Real Madrid, en plena campaña, en serio, recomendando y viendo y recomendando películas de Netflix. Claro, mire, entonces en ese sentido si usted tiene un equipo de trabajo que no está claro, y el propio Ejecutivo no está claro de lo que propone, lamentablemente pues todo tipo de especulación, o se da cabida a todo tipo de especulación. Bueno, ahora mire, en este momento me parece que comienza el gran reto del gobierno de Novoa, desde mi punto de vista. El hecho de que haya tenido el resultado favorable en nueve preguntas, sobre todo en el tema de seguridad, ese es un gran desafío para el Ejecutivo porque si de aquí en adelante no se soluciona el tema de seguridad, ¿no es cierto?, no se inyectan recursos, con la intervención de fuerzas armadas no se evidencia un resultado, no caminan las reformas legales que propuso el Presidente de la República, pues lógicamente va a haber un responsable, y en este sentido ya no hay más responsables que el propio Presidente de la República. Además de eso hay otros elementos, mire, el mismo tema de la crisis energética que vive el Ecuador, el mismo tema del ámbito laboral y la crisis laboral, vamos a decir, que sufre el Ecuador. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, falta de obra pública, este tipo de circunstancias, pues pueden pasar factura a una posible candidatura del actual Presidente de la República. Y otro elemento adicional, mire, la organización, voy a decir, que auspicia al Presidente, actualmente me parece que es ADN, es una organización que aún no tiene personería jurídica. Habrá que ver si hasta el 15 de julio logró tener las firmas, logró tener todos los requisitos para que sea organización política y pueda auspiciarle. Caso contrario, si el señor Novoa quiere ser candidato, tendrá que buscar una organización política que le auspicie como pasó en las últimas elecciones del año anterior. Actualmente tenemos cerca de 280 organizaciones políticas a nivel nacional registradas, pero claro, voy a decir, no es un requisito sine qua non tener una organización porque, como han pasado en procesos electorales anteriores, existen organizaciones que se alquilan fácilmente para que cualquier persona pueda ser candidato y eso ya pasó inclusive como manifiesto en elecciones anteriores. Doctor, era exactamente el tema para los últimos minutos que nos quedan, lástima. Se ha consumido el tiempo de manera rápida. Volvemos a lo mismo. Le iba a preguntar porque el exministro del MIES, Esteban Bernal, del exministro de la Azul, ya tiene... ¿Cómo se llaman esas cosas, esas tiendas políticas, estos ensayos? Ellos le llaman movimiento, es un grupo de amigos, se reúnen y ya lo lanzan como movimientos. ¿Puede aclarar usted la figura jurídica, legal de esto? Claro, mire, eso sería una reunión de amigos, un club, porque... Pero lo mismo es ADN hasta esta rata. Así es, es un club de amigos, una reunión, una organización... Amigos de Novoa se llama ADN. Una organización, voy a decir, de la sociedad que tienen algún fin político... No, ADN quiere decir amigos de Novoa. Y se constituyen o se autoconstituyen. Mientras no tengan reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, no son organización política, en eso hay que ser muy claros. Ahora, mire, lamentablemente... Pero todos se llama, es colectivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre colectivo, la reunión de amigos, el movimiento? Es una sociedad de hecho. Voy a decir, en el ámbito jurídico sería una sociedad de hecho. Porque se reúnen y se constituyen ellos. Claro, pero no son, no tienen una personería jurídica que el Estado tenga la obligación de reconocerles algún derecho. Pero a veces, voy a utilizar un término que no es muy, no será muy didáctico aquí, quizá. Es como una estafa pública, perdón, es más bien como una publicidad engañosa. Pues se presentan como colectivos, se presentan como movimientos, cuando usted dice que obviamente no tienen ninguna personería jurídica. Así es. Entonces, con un engaño a la sociedad, nosotros tenemos un colectivo, nosotros tenemos un movimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, doctor? ¿Por qué se ha permitido eso en el Ecuador? Mire, lamentablemente, eso es una, voy a decir, una estrategia política que utilizan muchas personas. Por eso usted verá, cuando hay elecciones hay un frente de jóvenes, un frente de profesionales, un frente de no sé qué, un frente de no sé cuánto. Es porque, claro, quien está liderando o quienes están liderando esos frentes tienen posibilidad de negociación. Después, al que gana, dicen, por mi colectivo ganaron, y por eso entonces, ahora corresponde que nos evidencien, nos den cargos, nos den tales cuestiones. Entonces, esa es una, mire, en la práctica, en el ámbito político, lamentablemente se ha utilizado eso para una negociación posterior cuando la persona llega al ejercicio del poder. Exactamente. Doctor, y lo de construye, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Esa era ya una organización política? Esa era una organización política que entiendo ahora tiene una sentencia de primera instancia que ha sido en sentencia de primera instancia el juez ha dispuesto que se la elimine por no haber presentado informes de campaña. ¿Eso es correcto o no? Sí, es una de las posibles. Vea, el tribunal puede poner tres tipos de sanciones. Económica, suspensión de derechos políticos, destitución del cargo cuando son servidores públicos, y en el caso de organizaciones políticas puede extinguirlas por incumplimiento a la normativa. En este caso, si bien es cierto, la señora María Paula Romo indica de que es un tema político y cosas por el estilo, pues de los informes que ha presentado el propio Consejo Nacional Electoral se establece que no hay cumplimiento de esos informes de cuentas de campaña. Ellos aducen que no han manejado recursos. Pero así no hayan manejado, tienen un fondo de promoción electoral que les da al Estado y tienen que justificar en qué gastaron, cuántas pautas hicieron. ¿Y si lo recibieron o no? Hicieron campaña, tuvieron candidatos asambleístas que salieron a los diferentes medios de comunicación, todo eso mediante el fondo de promoción. Entonces, todo eso tienen que justificarlo. O renuncia a los recursos. O así hayan renunciado, tenían que justificar. El hecho de que yo organización política diga, no voy a utilizar, no me exime de cumplir con los informes de campaña. Sin embargo, habrá que ver qué pasa en segunda instancia, a ver si la medida fue proporcional o no, pero todavía, vamos a decir, es una organización política que tiene un poco de oxígeno hasta la sentencia de segunda instancia. Si en segunda instancia se ratifica, la sanción quedará fuera del escenario político electoral del país, dejando de ser organización política. Y eso jurídicamente es correcto. Correcto, y claro, sobre las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral no cabe ningún otro tipo de recursos, son de última instancia. Esa es la verdad. Ahí quedaría. Ahí. Y algo adicional, doctor Freddy, que sí quisiera mencionar en este tema de estos clubes electorales que nacen, lamentablemente, mire, no es que nacen por una ideología, por una doctrina, llevados por el clamor popular. Claro, muchos de ellos dicen es que el pueblo me pide ya, por poco ya no soy yo, es el pueblo el que me pide que sea el candidato. Pero mire, esto nace de los resentimientos muchas veces de las organizaciones políticas. solo así es. Nacen del ego de muchas personas, nacen de la posibilidad de ver, ya calcular cómo negocio, cómo busca una candidatura en las próximas elecciones y por eso llevan a crearse todo este tipo de colectivos, de organizaciones. Y usted verá muchas personas, vea, ventajosamente y la importancia de los medios de comunicación también, usted podrá ver muchos políticos actualmente de que antes eran socialcristianos y ahora ya no dicen, ya no son, no. Otros se esconden. Antes se tomaban fotos con Jaime Nebot para buscar la candidatura, ahora ya lo niegan a Jaime Nebot. Y lamentablemente ese tipo de circunstancias pasan en la política de nuestro país. Otros ya no quieren venir como unos que yo conozco, pero así es, ya les da vergüenza y ya es un avance. El hecho que les dé vergüenza ya de militar en una organización política tan deleznable, me parece que ya es un progreso, ya es algo digno, ya se han reivindicado consigo mismos, entonces ya tienen vergüenza y ya no se presentan. Me parece que ya es una derrota que les hemos infligido ahí, algo de dolor. Doctor, pero el tema de las tiendas es otro. Bueno, yo sé que es un eufemismo decir una tienda política, esto es una tienda política, pero bien puesto el nombre, porque en realidad cada quien se pone como un negocio propio, y ponen gente a poner el pecho a las balas a veces de manera equivocada ahí está la señora Galarza, por ejemplo, que defiende con emencia, con pasión, pero con mucho resentimiento y pobreza de argumentos, todo es el ataque, el ataque desproporcionado, ¿no? Es un ataque desproporcionado, nada argumentado. ¿Le ve así usted? Sí, desde luego, mire, lamentablemente, a ver, la crisis de los partidos políticos que tenemos en el Ecuador se ve reflejada también en la clase de, en la clase política que tenemos en el Ecuador. si usted tiene, vea, organizaciones políticas que se, que son únicamente para elecciones, que cuando hay periodo electoral usted ve que tienen una sede, alquilan un local, mientras tanto, no funcionan absolutamente para nada. Sí. Organizaciones políticas que tienen dueños, en las cuales nadie toma decisión más que los dueños de los partidos y los movimientos políticos, organizaciones políticas en las cuales los candidatos impuestos por las organizaciones políticas son quienes son leales al dueño del partido. Exactamente. No quienes son, están preparados para llegar a un cargo de elección popular. Última llamada, doctor. Permítame, buenos días. 725-400, la escuchamos. Adelante. Buenos días, Freddy. Y felicitaciones al doctor Daniel González. Qué calidad de invitado que tiene en estos momentos. Felicitaciones, doctor Daniel. Una pregunta clave. Viendo todas estas situaciones de frustración y engaño y demagogia de los candidatos que han llegado sobre todo a la presidencia y a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que el voto debe ser obligatorio o facultativo? Gracias y felicitaciones por su programa. Mire, ahí es una... Yo personalmente creo que en el Ecuador mientras tengamos este tipo de democracia debería seguir siendo obligatorio. ¿Por qué motivo? Mire que siendo obligatorio en el Ecuador hubo mucho ausentismo. Hay ausentismo. Pero otro elemento adicional. Siendo obligatorio, usted tiene en la actualidad alcaldes que ganan con el 20% de legitimidad de apoyo. Usted tiene alcaldes que ganan con el 25%, 28%. Si el voto no fuera obligatorio, usted tendría un ausentismo y una legitimidad menor para las autoridades de elección popular. Entonces, el conflicto político podría ser mayor. Pues me parece que primero debemos solventar esta crisis de partidos, esta crisis de cuadros políticos que tienen las organizaciones políticas y de ahí sí hablar de una democracia un poco más madura que pueda tener un voto facultativo en el Ecuador. Mientras tanto, me parece que las consecuencias podrían ser aún peores a las que tenemos al momento. Claro. Más anárquica la situación política, ¿no? Con esa falta de legitimidad de la que usted habla. Sí, incluso... Y por eso es que hay la oposición, la oposición remonta rápido al candidato ganador porque justamente aglutinada toda y el candidato que gana se embanece porque dice yo gané con una mayoría pero nunca se ha podido explicar. Doctor, ¿puede explicarle en un minuto cuando habla? Dice, la mayoría del pueblo votó por mí. Esa es una mayoría de esa minoría. ¿Cómo usted? La primera minoría. Porque claro, mire, en el Ecuador, por ejemplo, no existe una autoridad de un gobierno autónomo descentralizado que haya ganado por una mayoría absoluta del padrón electoral. La mayoría absoluta estaríamos hablando de la mitad más uno de todos los empadronados en una circunscripción. Si en Loja somos diez electores, en total, un ejemplo muy simple, seis sería la mayoría, seis votos, pero ahora ganan con dos votos, con tres votos, voy a decir dentro de este ejemplo que estoy poniendo. Claro, exactamente. Porque sería la primera minoría. Entonces, por ejemplo, ahí no es que una autoridad de un gobierno autónomo, incluso, mire, ni un presidente de la república es que ha logrado ganar con mayoría absoluta, ¿no es cierto?, la elección popular. Siguen siendo las primeras minorías las que han puesto las autoridades de elección popular. Está bien dicho, las primeras minorías. La primera minoría. La primera mayoría de la minoría. Supongo que lo dice bien usted. Yo estoy comunico, pero porque siempre quiero explicar eso porque cuando la gente se embanece, dice, el pueblo votó por mí, yo gané las elecciones. Si ustedes quieren hacer relajo, ganen elecciones. Y como usted bien lo expresa, que nosotros humildemente lo hemos analizado, pero ganan con una minoría. Vea usted los alcaldes de aquí, de Loja para el sur, occidente. Vea con qué porcentajes han ganado cada uno, incluido el de Loja. De Loja dice, sí, le ganó en primero. Sí, pero revisen el porcentaje de cuánto ganó, con cuánto le superó, con cuánto remontó al otro. Y entonces se va a dar cuenta uno que... Y si sumamos a todos los que no ganaron... Son más. Son más. Es más votación. Es una primera minoría, mire, que ahí la legitimidad es poca y escasa y por eso los problemas de gobernabilidad que tienen. E incluso después, cuando hay procesos de revocatoria, es casi seguro que esa autoridad va a salir. ¿Por qué? Mucho más si no tiene una gestión eficiente porque, vea, si el 30% del padrón o del registro electoral votó y por ese 30%, por ese 25%, una persona ganó una alcaldía, estamos hablando que el 70% del 75% no votó por esa opción política. Entonces, dentro de un escenario de una revocatoria del mandato en el cual, pues, lógicamente, la ciudadanía va por dos opciones. ¿Se queda o se va? Entonces, ahí se va a hacer sentir esa mayoría, sí, que es los que no votaron por esa persona, los que no estuvieron por esa persona. Es que esa sí es una mayoría y es que eso es cuando el alcalde, vamos a llamar la autoridad, insensata, se cree todopoderoso, nunca entendió que la mayoría del pueblo estuvo en contra, que no votó. En consecuencia, una vez que ganó el poder, lo que primero tiene que hacer es aglutinar esas fuerzas dispersas, contrarias, negativas a su dominación. Entonces, eso es lo que no se entiende, ¿no? Por eso es que estas autoridades son tan impopulares, doctor, que están a un paso de convertirse en antipopulares y solo les falta ya empezar a buscar la puerta para irse a su casa. De una u otra manera, tienen un pie afuera, justamente por la falta de legitimidad a la que usted atribuye este rato. Mire, y bajo ese sistema que tiene la democracia en nuestro Ecuador, ¿qué demanda de una autoridad en lo personal y respetando mucho cualquier otro criterio que pueda existir? Primero, humildad de la autoridad, porque claro, va a gobernar con una primera minoría. Segundo, conocimiento y tercera, sensatez respecto de lo que va a realizar. Porque mire, si usted gana con una primera minoría y claro, se cree por encima, voy a decir esta frase popular, por encima del dios y del diablo y quiere patear a todo el mundo, quiere irse por encima de todo el mundo, cree que absolutamente nadie está a su nivel, lógicamente, pues va a ser una autoridad antipopular que no va a tener ningún tipo de aliado, ningún tipo de posibilidad de gobernabilidad, frente a una autoridad que efectivamente tienda los puentes respecto de las acciones que tiene que cumplir. Mire, lamentablemente, en el Ecuador a veces el tema de la planificación no se la toma muy en serio, muy certeramente, muy ciertamente, para hablar ahí correctamente, en cuanto a que la planificación de una institución, un momento es la campaña, cuando todo se puede, otro momento ya es la realidad cuando está en el ejercicio del poder, donde lógicamente tiene que planificar, tiene que gestionar, tiene que buscar los recursos económicos para cumplir con las obras y tiene que, en virtud de eso, pues, demostrarle a la ciudadanía que puede ejecutar obras, que está en la capacidad y un tercer momento es cuando vuelve a ser ciudadano, entonces, si usted ha sido una autoridad antipopular, cuando sea ciudadano, pues, no podrá salir ni a la calle, justamente porque todas las puertas estarán cerradas, sin embargo, si usted es una autoridad consciente, conocedora, con los pies en la tierra, y con la humildad necesaria, pues, lógicamente, después tenga la seguridad que va a tener abiertas todas las puertas. Muy triste, unos que no pueden salir ni años vivos porque se resbalan, qué cosa para, qué karma, señor. Doctor, qué agradecido estoy que quedan estos temas tan interesantes, tan democráticos, tan reales, porque son temas reales de esta convivencia. Y si tal vez leerle un par de mensajes, fíjese que no le he leído ninguno, y cuando usted se vaya, a menos que me deje encargado para que yo le responda, pues, será un honor para mí. Dice, la primera mayoría del país se la llama, se llama el anticorreísmo. No sé si, que, que, la primera mayoría. Y ya, eh, dice, tome en cuenta que el prefecto de Loja ganó con el 25%, 25%, y el alcalde de Loja con el 29%, aquí en el cantón. Primeras minorías. Primeras minorías, tal como usted dice, tiene que entender el alcalde que el 71% estaba en contra de antemano. Así es. Ese es una, una, un algoritmo político que no lo toman en consideración, ¿no? ¿Cómo no se puede entender? A ver, ¿cuántos en Loja están en contra? 71%. Entro con esa oposición del 71%. En consecuencia, debo andar por la sombrita, debo andar por la sombrita porque el 71% de antemano ya está en mi contra. En el caso del señor prefecto, es el 75% que está en contra, ¿no? Que está en contra. Por eso tienen que hacer esfuerzos y ganar adeptos, doctor. Así es. Y ellos hacen exactamente a veces lo contrario, a veces lo contrario. Entonces, se contratan ahí, un asesor que corta los cachos y los desangra. ¿Qué puede, qué resultados puede obtener ahí? Hola, Freddy, dice, escuchándolo al panelista, ¿quiere decir que lo que la mayoría del pueblo aprueba, 137 legisladores, ¿puede decir que esto no sirve y echar al traste lo que millones de ecuatorianos aprobamos? Sí, si el parlamento se pronuncia por un archivo, sería tal cual lo que dice el ciudadano, pero claro, ahí hay una corresponsabilidad, no solamente culpa, voy a decir, de la asamblea, sino, el presidente, ¿por qué no puso los anexos? Debió poner los anexos de cuáles son las reformas normativas que él como presidente creía que son necesarias para el Ecuador, con eso, no daba posibilidad al parlamento para que cambie ese proyecto de ley. Puede ser una estrategia, una táctica para convulsionar, para desprestigiar a la asamblea, para arrinconarla, para ponerla frente al pueblo. Podría ser. Todos son tácticas. Podría ser un tema político. Ahí está. Nosotros creemos nada más que es por así, no más, no, no es así. Y esos colectivos, frentes y otros, son los que pescan a río revuelto y luego reclaman espacios, es decir, la viveza, dice este mensaje. Tema que usted también ya lo, lo, lo abordó. El otro teléfono, veamos, doctor, un par de mensajes, nada más. Un par de mensajes, dice, buenos días, dice, lo más triste, pero esto es, me parece que esto es sobre otro tema, ¿no? Esto es sobre otro tema. Dice este mensaje, buenos días, dice una pregunta para el entrevistado considera pertinente que se reforme el código de la democracia y reducir los movimientos y o partidos políticos, elegir a los concejales del cantón, no por parroquias urbanas, eliminar presidentes de juntas parroquiales a fin de que el alcalde asuma la responsabilidad de administrar todo el cantón, parroquias urbanas, rurales, gracias. Bueno, una aspiración. Sí, eso demandaría una reforma constitucional, no solamente una reforma del código de la democracia, por lo tanto, el camino es más complejo. Pero ojo, toda reforma del código de la democracia y hay algunas que hacer, todas las que hacen el parlamento, donde quienes, y ahí están los políticos que están conformes, tienen su confort, con el estatus, claro, tienen su confort, como se maneja así el estado, entonces, ellos no van a querer incomodarse reformando el código de la democracia para cambiar las reglas del juego porque así están cómodos, entonces, lamentablemente, ahí sí es un escenario gris que tenemos los ecuatorianos frente a que esas circunstancias puedan cambiar. Una desventaja. Gracias.